del poeta y activista Javier Sicilia. Adelante. Se trata en este caso del juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, Ernesto Vladimir Tavera Villegas. El 18 de agosto del presente año, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social recibió la resolución del juez Tavera Villegas, donde hace del conocimiento la sentencia absolutoria a favor de seis presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco, hijo del poeta y activista Javier Sicilia. El juez ordenó su inmediata libertad respecto del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Los hechos ocurrieron el veintiocho de marzo del dos mil once, cuando las víctimas, entre ellas el hijo del poeta, asistieron a un antro bar Obsession en Temisco, Morelos, y en ese lugar el gerente solicitó a Julio César, uno de los detenidos por el crimen, que los levantara y ejecutara a cambio de trescientos mil pesos. Las personas liberadas trabajaban como meseros en ese en ese bar. Otros seis implicados por estos hechos ya fueron sentenciados a prisión con penas que van entre diez y sesenta años. Sería cuánto, señor presidente. Me permito ceder el micrófono al licenciado Arturo Medina, fiscal federal de la... Gracias.